¡Yo guys! ¡Hola canal! ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos de vuelta en el canal y en esta ocasión Les voy a traer un preguntas y respuestas, porque la verdad es que nunca he traído preguntas y respuestas Preguntas y respuestas al canal, entonces pues dije, ya es momento, ¿no? Ya es momento de hacer un preguntas y respuestas, porque la verdad es que los suscriptores no saben casi nada de mi Ya toca hacer, pues, un preguntas y respuestas, así que bueno chicos, vamos a ver que tal nos van el preguntas y respuestas ¡Y comenzamos! ¡Wow! ¡Jota Romero dice! ¿Cuáles son las especificaciones de tu computadora? ¿Qué tarjeta gráfica recomiendas? Pues bueno, hay mucha gente que pues tiene tarjetas gráficas regulares y hay mucha gente que aún no sabe qué gráfica compararse Y dice que son bastantes malas algunas, que no vale la pena gastar este poquito precio porque les va a salir peor Pero pues bueno, hace un poco de tiempo, de hecho les quería traer un unboxing al canal Hace como una semana o menos compré esta tarjeta de video y me acaba de llegar, así es, la compré en Amazon Y la verdad es que es buenísima, ahí la tienen, es la GTX 750 Ti Es una marca bastante buena, la marca pues GeForce, es algo que la verdad está bastante bien Esa gráfica es de 2 GB, GTX 11 y cuesta nada más y nada menos que como entre 2.000 y 2.500 pesos mexicanos La verdad es que está en oferta ahora mismo en Amazon y pues la verdad es que supongo que te va a ir bastante bien Ya les digo, la acabo de probar con Grand Theft Auto V, gráficos al máximo 50 fotogramas por segundo Pues Call of Duty Advanced Warfare, 65 fotogramas por segundo más o menos por ahí A los gráficos al máximo, igual con el Ghost, está como a 75 fotogramas por segundo Y la verdad es que está bastante bien Ya les digo, en la Playstation los juegos van a 30 fotogramas por segundo Y pues esto es como si estuvieras jugando el doble de fotogramas, se ve mucho mejor Que como se aprecia mejor los gráficos que cuando estás en la Playstation ahí jugando Y de hecho también tiene unas mejores de gráficos, la PC sobre la Playstation 4 Así que bueno, vamos con la siguiente pregunta Aquí tenemos una pregunta de Adan Hax Un saludo desde aquí, dice ¿Alguna vez has consumido alguna droga, Tomás? ¿Alguna vez? No, a ver, a ver, a ver, vamos a comenzar por la primera ¿Fumas? Claro que no, eso como que te obstruiría la voz O podría que la voz se cambiase de diferente manera Y que pues no pudiese comentar de una manera muy buena Que comentaría de una manera peor Entonces por lo tanto nunca me ha llamado la atención algo de fumar Nunca me ha llamado la atención un cigarrillo o algo así Y la segunda dice ¿Tomas? Pues la verdad es que sí he tomado Y a veces he seguido Y a veces cuando tengo tiempo Cuando no estoy pensando en Youtube Cuando estoy así como con un tiempo libre Pues me he hecho una cerveza No sé, brandy Lo que, lo que, lo que, lo que se vea ¿No? Lo que, lo que se presta ahí para la ocasión Y bueno, vamos con la siguiente pregunta Pene Pene ¿En serio? ¿Te tienes que poner esa pregunta ahí abajo? Increíble 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 Vamos con Diego Ríos ¿Cuál fue tu primer Call of Duty? Recuerdo que el primer Call of Duty No estoy seguro Si fue el Modern Warfare 2 O el Black Ops 1 Es que los dos los he jugado Pero no recuerdo por cuál empecé Si uno lo compré primero Y luego jugué el otro La verdad es que no recuerdo bien Me parece que el Black Ops 1 O el Modern Warfare 2 La verdad es que es un Tengo una historia bastante buena Con esos juegos He vivido bastante tiempo jugando Esta saga de Call of Duty Por lo tanto Pues me ha encantado Todo el esfuerzo que ha hecho Activision Tanto Activision Como las demás especias De Treyash Infinity Ward Pues la tema No la de Slitch Hammer Games La verdad es que es una completa pasada Su trabajo que han hecho En nuestros trabajos Con Call of Duty La verdad es que ninguna entrega Me ha decepcionado A excepción del Ghost Del Ghost me decepcionó bastante Por algunas cosillas De los gráficos Y que pues algunas cosas No se lucen bien Como el hecho de que Lo optimizaron mal Le pusieron unos gráficos Se veían un poquillo feos Yo lo acabo de jugar en PC Y se ve mucho mejor en PC Que en un Playstation 1 En Playstation 4 Muchísima diferencia Pero bueno Vamos con la siguiente pregunta ¿Qué es mejor? La habilidad de Grefg Oh La habilidad de Stats En Call of Duty La verdad es que ya lo había tratado En un video Anteriormente Esto ya lo había hablado Y ya había hecho De hecho un video especial Solamente para hablar de ello Y en el cual hablaba Que los dos eran una habilidad Bastante buena Pero la verdad es que En 1 vs 1 Yo opté por Grefg Pero la verdad es que Analizando las pruebas a detalle Pues la verdad es que No sabes O sea Es como algo bastante difícil De analizar Como bastante tardado De estarlo pensando Durante bastante tiempo Y lo cual Pues no sabría responderte Mucha gente tiene Tiene muchas expectativas De Grefg Mucha gente tiene expectativas De Stats Y no quisiera decepcionar Esas expectativas Así que por lo tanto Dejare como está Esta pregunta A un lado Por lo tanto Yo pienso que puede Que sea Grefg Así que bueno Vamos con la siguiente pregunta El Fiscal Fiscal Nos dice ¿Cuál fue tu primera consola? Saludos Saludos Desde aquí Y bueno Vamos a hacer un saludo Desde aquí En la habitación de mi casa Y bueno Vamos a responder Esta pregunta La primera consola Que tuve Si mal no recuerdo Fue la Playstation 2 La Playstation 2 O no me acuerdo Si fue Si creo que si Es que estaba Entre la Playstation 2 Primero tuve una Playstation 1 Pero esa Playstation No la alcance a probar bien No me llamo mucho la atencion La tenia de mi padre Y no me llamo la atencion Despues se vino El Xbox El Xbox viejito El Xbox Infinity No recuerdo como se llame Pero es el primer Xbox Que era como una caja negra Así toda fea Y la verdad es que Esa consola Aún sigue Tiene unos buenos Este Unos buenos juegos Tiene unos juegos Que aún sigo jugando Por ahi la tengo aventada Y lo sigo utilizado De vez en cuando Despues En conclusión Yo diria que la primera Que jugue Fue la Playstation 2 O la Xbox La Xbox primera generacion Pues bueno Desde ahi hasta entonces Pues he estado jugando Videojuegos He estado disfrutando Mi tiempo libre Jugando videojuegos Haciendo lo que me gusta Que es Youtube Asi que bueno Vamos con la siguiente Pregunta Diego Ramonce Nos dice Como fue que Que te inspiraste Para ser Youtuber Y ser muy famoso La verdad es que Yo no tengo ninguna fama Especial Digo Digo Casi 8000 suscriptores Para mi No es mucho Osea Yo he llegado a Barca Cantidades A cantidades mas grandes En los canales Que me cerraron Y la verdad es que No diria que es una cantidad Muy baja Pero tampoco es una cantidad Muy alta Es como una cantidad Promedio Y no lo consideraria Como ser un Youtuber Famoso Por el momento No tengo famoso No soy tan famoso Salgo a la calle Y nadie me conoce Como Gallos Games Como se dice Cuando estamos grabando Por primera vez Esta es una pregunta Que la verdad es que Es que la La pensé Y dije No Tengo que responderla Es un saludo Para mi amigo Ricky Muñoz Que esto Me lo mando Mi amigo Ricky Muñoz Esta pregunta Y fue bueno La verdad es que La primera vez que grababa Como que Esas veces que Eras muy apenado Y como que Como que no sabías Como hablarle al publico No tenías una idea general De como hablarle Entonces yo tenía Un micrófono No me acuerdo Si lo tengo aventado Por ahí Pero era un micrófono Un poco diferente Entonces estaba Con el micrófono Ese es el que utilizo Ahora mismo Estaba con el micrófono Y decía Yo guys Hola que tal Como es También nos estamos De vuelta en el canal Y en esa Hablaba super rapidísimo Y muy bajo Cosa que la verdad Nunca me llamó la atención De hablar bajo Veía mis videos Hablando bajo Y la verdad es que No me sentía a gusto Decía Oye Hay algo que no me gusta Del video No sabía que era Lo que no me gustaba Con el tiempo Seguí Seguí viendo Y resultó ser Que era Eso mismo Que la verdad es que No me llamaba mucho La atención a mi Y a ustedes Como público Y vi que era eso El hecho de hablar Muy despacio Ante el micrófono Y la cámara No me daba Una buena Una buena Entonación Una buena Una buena Una buena Una buena Una buena cosa De esas Que nos hará Ver mejor En la En la de esta Y ya saben mucho Es que el hecho De hablar Hablar fuerte Y claro Llama más la atención Al público Así que bueno Vamos con la siguiente pregunta Se me está cansando la voz Carlos RG Dice Cuando decidiste hacer videos Mándame saludos en el video Aquí estamos en el video Aquí me estarás viendo en el video Un saludo Carlos BG Así que bueno Si 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 Cuando decidí hacer videos Cuando comencé a ver Que youtube Iba bastante bien Nunca supe Que pagaban Nunca me enteré De eso La verdad Es que yo era Como Como te digo Un nube En youtube Y pues me metí ahí Dije Por qué No hacer Lo que veo O sea Lo pensé Y es como una palabra Que siempre Siempre me ha quedado En la cabeza Por qué no hacer Lo que veo Que hacen los demás Lo que me gusta Que hagan Lo que me gusta Ver Lo quiero hacer Así que esa palabra Como que se me quedó Así como en la mente Y desde ese entonces Trato de hacer todo lo posible Todo lo que Todo lo que veo yo Que me gusta Que hace la gente Yo lo hago Y pues me agrada Me gusta hacerlo Y me siento cómodo Conmigo mismo Así que bueno Desde ese entonces Como que vi Y dije No claro Es que este estúpido Es que no me acuerdo Quién era ese youtuber Y era un No sé Malísimo Y era malísimo Tenía 20 mil suscriptores Eso pasó O sea como 4 años Porque yo tenía varios canales Y me los han cerrado Entonces dije Pero quién es ese estúpido Está tan estúpido Y tiene visitas O sea No sabe ni comentar Pero tiene visitas Chingada madre Y dije Pues bueno Vamos a Vamos a jugárnosla Y dije Si este es inútil Si este es inútil Puede grabar un video Ninguno de que yo no pueda grabar Esbeloqui Me dice Andy o Nacho Limón Andy es este Es DJ Ghost Y Nacho Limón Nacho es Nacho Limón No sé La verdad es que Con las dos personas Tengo una Una amistad Bastante Pues Bastante tiempo Unos 3 años Tengo más o menos Conociendo a esas dos personas Son personas Que conozco Desde que Nos unimos A Youtube Todos Fue como una comunidad Que empezamos Entre todos Nosotros La tratamos de elevar Hicimos lo posible Por elevar la comunidad De GTA V Se elevó Y llegó a tal punto De que Dazio ya tenía Un canal Pues bastante bueno Tenía ya Ahorita Tiene como 80 mil El DJ Ghost Ya tiene como 30 y tantos mil Nos comenzamos a elevar Todos Lamentablemente a mi Me cerraron el canal Y pues me desesperé Bastante ¿No? Pero bueno Esto fue como Como algo así Bastante Bastantes momentos Buenos que he tenido Con ellos Y yo diría que no pudiera Decidir entre cual De los dos Aunque Aunque pues el DJ Ghost Si es medio Niño rata Pero Pues ya sea cosa De analizarlo ¿No? Benja Benja Welch ¿Qué dice? Benja Welch Un saludo desde aquí Es que la verdad Es que estoy un poquito Lejos del monitor Y no alcanzo a ver bien Dice ¿Tienes novia? La verdad es que No No Mira Es que la verdad Es que Prefiero estar probando Esa tarjeta gráfica nueva Esa tarjeta gráfica Que les quería hacer El unboxing Pero no se las pude hacer Prefiero estar probando Esa tarjeta de video nueva Que estar con una novia La verdad es que Estás como Como una novia Y también la play Y así como que Me dan ganas de lamberlos Ir a Algo así Pero No sabe cartón viejo No, no sabe como cartón viejo Sabe como mierda Bueno chicos Concluimos El preguntas y respuestas Porque ya se está haciendo Un poquito de noche Aquí Y se está haciendo Mucho de noche Y pues No me gusta grabar videos de noche Me gusta de día Y de día es súper genial Así que bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que haya sido De su grado Majestad Y pues bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado El video del día de hoy Y sin más que decir Yo soy Cayos Guimeos Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!